Creo que para plantear un poco estos efectos en lo contemporáneo y en la adolescencia, tenemos dos invitados fantásticos que agradecemos enormemente, nuevamente, estén con nosotros. Primero voy a presentar quien me gustaría que partiera hablando, que es Mariano Rupertus. Mariano ha trabajado con nosotros, ha colaborado en otra actividad, es psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, donde es director del Instituto de Formación, es doctor en Psicología y doctor en Historia, académico de la Universidad Andrés Bello, y autor de numerosos libros como Freud y los Chilenos, estimado doctor Freud, donde ha centrado importantes investigaciones de cruce de psicoanálisis e historia. Y por otra parte, tenemos a alguien abiertamente de la casa, Ileana Fischer, quien es psicoanalista, docente de AECNA, miembro de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, miembro de la titular de la Asociación Argentina de Salud Mental, profesora de distintas maestrías y de nuestra maestría y autora y coautora de numerosos libros de psicoanálisis con niños, supervisión en psicoanálisis, clínica con edad adolescente. Le damos las gracias, la bienvenida a ambos y, bueno, lo primero, ahora le dejo abierta la palabra para que puedan, va a presentar, le voy a pedir a Mariano por lo que me planteó que partiera después Ileana y después intentaremos hacer una pequeña conversación o preguntas que también surjan de aquí, del público o de internet. Así que, muchas gracias y Mariano, te doy la palabra. Gracias, Rodrigo. Voy a compartir pantalla para partir. Les digo, espero que me, esta parte de donde mejor me resulte. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya, bueno, gracias, Rodrigo. Quiero partir, como siempre, sintiéndome muy contento de estar desde Sudamérica con ustedes, poder plantear algunas ideas sobre estos interesantes temas. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Bueno, gracias, Rodrigo. Y viva también el público, a Gabriel Gianni. Un abrazo, Gabriel. Hace rato que no nos veíamos desde Abdeo, hace que también aprovecho de saludar a todos los colegas presentes. Gracias a Ileana también, que nos une el psicoanálisis y muchas reflexiones más. Bueno, quiero mencionar antes de partir que no voy a decir algo demasiado nuevo, porque la mesa donde estuvo Raúl y Ignacio, muy interesante a propósito del tema de la serie, de los cómics, y tocamos varios puntos muy, muy importantes que creo yo que envuelven ciertas discusiones psicoanalíticas sobre la adolescencia, que es lo que yo quiero plantear. Por eso le he llamado discusiones sobre generaciones, adolescencia y subjetividades, podríamos llamar neoliberales, inclusive. La primera cuestión que quiero plantear es, los psicoanalistas trabajamos con particularidades universales o no, que es muy interesante como contrasentido, una particularidad universal. Es decir, si uno dice la adolescencia como una especie de constelación de fenómenos que se podrían repetir en todos los adolescentes o las adolescentes, eso ocurre universalmente o no. Ya es una tensión como disciplina, y ya lo decía Rodrigo recién, las eternas discusiones con la antropología nos van mostrando que hay que tener ciertas precauciones para poder elevar algún tipo de proyección universal de nuestros conceptos. Yo me podría dar cuenta, como historiador del psicoanálisis, que hay dos cualidades muy propias del psicoanálisis a través del tiempo, que es el universalismo teórico y el internacionalismo institucional. Ambas cosas son muy interesantes, ¿no? Donde se plantea universalismo teórico va acompañado de una especie de internacionalismo institucional, y un caso muy claro, se los recomiendo para que lo tengan ahí en carpeta, son los primeros intercambios que Ernest Jones tuvo con las sociedades que se inauguraron en la periferia intelectual del psicoanálisis, llámese la India o América Latina. Si uno mira la primera revista de APA en Buenos Aires, en 1943, bueno, celebra la publicación de la revista, pero dice, bueno, que el conocimiento psicoanalítico estaba en inglés en ese momento, cual es el paso del alemán al inglés, y el predomino de la escuela británica. Y luego, cuando conversa con gente de la India, celebra mucho la publicación de la revista de la India, pero viene a decir que el psicoanálisis es un fenómeno universal que independientemente de los lugares donde esté, representa conflictos que son comunes a toda la humanidad. A ese nivel de especulación llega Jones en el año 47. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, ahí tenemos a Edipo, gran baluarte del psicoanálisis, pero también gran debilidad del psicoanálisis, como decir, el punto flaco del psicoanálisis con otras disciplinas. Y ahí está el símbolo, digamos, ¿no? El logo de Agna, muy interesante, porque es como una versión revisitada del clásico de Edipo. Esta cuestión ha nutrido mucho, no les voy a decir a ustedes los ofendos, si es que digo, bueno, vamos a hablar de algunos autores, bueno, tenemos Winnicott en el centro, también ya lo mencionaban en la mesa anterior, a propósito de los conflictos que se pasan con el tiempo y que vienen con el tiempo. Ya Rodrigo le dice, la temporalidad causa problemas. Ok, pasa el tiempo y se generan problemas, pero pasa el tiempo y también lo solucionan los problemas. Eso es lo que Winnicott al menos dice. Y se generan problemas sociales, que es lo que estamos nosotros pensando hoy día, ¿no? Yo quiero poner ese enfoque entre lo generacional, que es la vinculación entre lo particular y lo social. Y está, por otra parte, libros como el de Nacio, que me imagino que ustedes lo conocen, donde Nacio justamente habla de que la adolescencia presenta hitos hacia el estilo Erickson, el estilo Piaget, que son muy necesarios de resolver. Váyase decir que uno está muy chico para algunas cosas y muy grande para otras, ¿no? Eso es lo que plantea. También plantea que es la época del disparo de algunas psicopatologías muy sensibles, ¿no? En el caso de la psicosis, la esquizofrenia, los primeros episodios esquizofrénicos, la adolescencia es un momento bastante crítico. Y por otra parte, y aquí cito también a Raúl Ignacio en la mesa anterior, citaban a Jung, que es un desterrado de las discusiones psicoanalíticas, pero uno podría pensar de que rescatando el concepto de arquetipo, ¿no? De grandes controversias universales que se intentan resolver en distintas partes del mundo, tenemos el concepto de El Puer a Eternus, que es un libro muy, muy interesante. Se los recomiendo muchísimo, que es de Mary-Lou von France, que era una colaboradora de Jung, que dice, bueno, pareciera que estamos entrando a una época donde convertirse en adulto es muy difícil, es muy complejo. Y muy complejo va a significar que hayan personas que viven en un match entre adultos, padres y madres que no quieren liberar a sus hijos para que enfrenten el mundo y las dificultades, ¿no? El mundo es muy amenazante, ya lo voy a decir más adelante. Y por otra parte, niños, a lo Peter Pan, que convertirse en adultos va a ser una dificultad muy grande. Es decir, más de alguno de nosotros, no sé si en el caso de Rodrigo o en el caso mío, yo me fui bastante más viejo de la casa de mis padres, ¿no? Y eso ya era un signo de los tiempos, porque esta idea de partir muy temprano, armar la propia vida, dice von France, en Pira en Jung, es ya un desafío. Por lo tanto, cuando se dice adolescencia, a propósito de los cambios de personalidad, diferenciación, problemas del humor, bueno, esto es psicología, ¿no? La psicología plantea estos cambios que pareciera que vienen en esta etapa de transición, pero nosotros somos psicoanalistas y hay que saber entender cómo nosotros estamos encarando la adolescencia como eje problemático. Pero viene el tema de las generaciones, y acá ya lo decían también los colegas en la mesa anterior, nos vamos a encontrar con una intersección de cosas muy valiosas, que es también cómo los psicoanalistas entendemos el cambio generacional en sí mismo, a propósito de este universalismo teórico o internacionalismo institucional. Es decir, nosotros, ya lo decía la última vez que estuve con ustedes, ¿cómo se posicionan los psicoanalistas frente al tiempo? Voy a publicar un próximo artículo desde la vez que estuve con ustedes que me inspiré, que se llama el psicoanálisis hoy. Porque el psicoanálisis hoy, psicoanálisis actual, yo digo que es, digamos, la estereotipia de todos los afiches del psicoanálisis en los últimos 20 años, diría yo. Psicoanálisis contemporáneo, adolescencia hoy, histeria hoy, neurosis obsesiva hoy, los padres contemporáneos, etcétera, son un tema que nos plantea una dificultad mental donde ningún psicoanalista va al curso de cómo hacer afiches, pero todos comparten la misma estructura. Eso es muy curioso en ese sentido. Porque se podría llamar solo la adolescencia, pero hay una especie de necesidad de poner la adolescencia hoy para pensarlo en comparación con algo que es el pasado. Entonces, hay una relación incómoda con la temporalidad que planteaba Roderick. Acá nos encontramos con algo que es, que tiene mucho de marketing, que tiene mucho de sociología, que tiene mucho además de psicología social, y tiene que ver con el estudio de las generaciones. Y uno de los dos, diría, hay muchísimo, pero el libro de Strauss y Holm, que se llama Generations, que son dos tipos que piensan que cada 20 años empiezan a haber generaciones nuevas con problemas compartidos desde la historia de Estados Unidos hasta la historia actual. Y nos encontramos con Gene Twenge, que hoy día la está llevando en términos de publicación y citación a nivel del mundo a propósito de las particularidades de la generación Z, X, y etcétera. Decían los colegas anteriores, decían, bueno, tenemos todo el abecedario para poder generar, para poder acuñar generación. Bueno, los psicoanalistas en ese sentido podríamos emparentarnos un poco y acá yo quiero poner el dispositivo psicoanalítico como herramienta de ayuda psicológica y quiero citar a Sherry Tarkle. Sherry Tarkle es una psicóloga norteamericana, ella publicó un libro a finales de los 70 que se los recomiendo que se llama Freud and Politics, se llama Freud French Revolution y ella analizó la presencia del lacanismo en Francia a finales de los 60. y ella muestra justamente esta historia cultural del psicoanálisis en París donde la gente nunca ha ido al psicoanalista pero habla como psicoanalista y ella dice que es raro que no sé, mi mamá, mi tía nunca pisaron la consulta de un analista y dice reprimido, dice esta persona está inhibida o tiene angustia de castración qué sé yo y cómo lo logran hoy día yo diría el lugar donde eso pasa es Buenos Aires que va quedando a nivel del mundo. Buenos Aires sigue siendo la capital mundial del psicoanálisis. Y acá ella empieza a discutir la introducción de la tecnología y tiene este libro que se llama Second Self Computers y el espíritu humano donde ella justamente plantea la necesidad de resistirse a la hipertecnologización y la hiperconexión y ahí cómo queda el psicoanálisis acuérdense que la pandemia nos trajo una discusión antigua yo lo digo desde el Instituto de Formación la gente decía hay que hacerse análisis tres veces por semana tridimensionalmente o sea aquí en la consulta ahí está mi diván ahora se está empezando a hablar de teleanálisis y formación híbrida y acuérdense que nosotros eran los que rajábamos vestiduras de que el hibridismo la falta del cuerpo y hoy día estamos todos arriba de esto discutiendo al respecto entonces las generaciones aparecen como un campo problemático y está la sociología la psicología el marketing y la política ¿no? muchos estudios estudiosos de las generaciones asesoran como el caso de Steve Bannon a Trump en Estados Unidos ¿verdad? asesoran a Nike a Netflix y se convierten en grandes publicistas porque saben lo que supuestamente los jóvenes y adolescentes quieren y ahí tenemos dos maneras de hacer psicología ¿no? o de criticar al psicoanálisis en su participación de estos discursos ¿no? lo tenemos a Jordan Peterson por una parte este psicólogo canadiense re importante que publica libros como 12 reglas para vivir y por un lado tenemos el análisis denunciante de Gigi a propósito del capitalismo y el control de las mentes y etcétera con todo esto ya lo decía Rodrigo esto voy a hacer muy rápido cuando Freud plantea en la conferencia 23 los caminos de la formación del síntoma ¿no? a propósito de las series complementarias el psicoanálisis no es una causalidad psicológica tampoco un ambientalismo pero lo que plantea Freud justamente es una combinatoria entre factores hereditarios que a los psicoanalistas nos cuesta mucho conversar al respecto ¿no? las experiencias infantiles y los factores desencadenantes en ese sentido ¿no? ambientales y sus efectos fíjense ustedes que la transformación epistemológica del psicoanálisis es muy interesante como una teoría que era primero psicopatológica ahora una teoría sobre la histeria en algún minuto se convierte en una teoría de la sociedad o sea ¿cómo uno hace eso? que yo veo pacientes aquí y digo que lo que mis pacientes representan representan a la sociedad completa por lo tanto el cambio entre teoría del trauma día y hora cayó un rayo a lo traumático es la sexualidad y después al edipo significa que lo traumático que es la sexualidad que lucha con la cultura entonces el psicoanalista se convierte en una teoría sociológica ¿no? imagínense el rendimiento epistémico o sea ¿cuántas cosas el psicoanalista empieza a explicar? el arte la literatura como sublimación por ejemplo ¿no? como represión entonces empieza a haber represiones en todas partes y justamente la sociología del psicoanálisis plantea justamente la represión de los instintos como o de los impulsos de las pulsiones como gran digamos como gran pacto para elevar la sociedad ahí tenemos la ustedes pueden ver justamente el esquema que Freud presenta ¿no? ahí mismo entonces a propósito de las temporalidades el pasado y el presente conviven ¿no? uno podía proyectar esto en cada clase que hacemos en alguna especialización del psicoanálisis y bueno es un futuro anterior decía Lacan y nunca olvidé cuando decía bueno el presente está atrás o no acuérdense que los discursos de la derecha de la derecha deja el pasado atrás y eso ya pasó y uno puede decir si uno está en la línea de la fila del banco ¿quién llegó primero? ¿el que está atrás o el que está adelante? y justamente el que llegó primero está delante de nosotros y esta idea de que el pasado nos precede y no es que está atrás es muy interesante en términos temporales para los psicoanalistas ¿no? en América Latina especialmente a propósito de las generaciones en Chile en mi país estamos viviendo un momento sensible 50 años del golpe de Estado ustedes saben ¿no? de de Augusto Pinochet miles de desaparecidos torturados y hoy día gente como Felipe Matamala está trabajando sobre el trauma transgeneracional ¿no? y justamente como adolescentes ya en tercera generación que no conocieron a sus abuelos que fueron torturados y desaparecidos tienen síntomas de angustia como si estuvieran presos en el estadio nacional donde hubieron campos de concentración entonces Felipe dice bueno ¿cómo pasa eso? ¿no? y ahí tenemos esquemas como de la neurosis de posguerra y lo que han analizado colegas a propósito de el holocausto nazi que pueden servir para poder entender la experiencia nuestra ahí tenemos alguna fotografía del patio 29 que es una parte del cementerio general en Santiago de Chile donde estuvieron enterrados durante mucho tiempo gente sin ninguna identificación producto de haber sido asesinados por la dictadura bueno con todo esto ¿cómo se plantea por lo tanto la sociedad actual? ¿no? y ya lo decía Rodrigo yo quiero generar una pequeña discusión sobre cómo adolescentes tardíos digamos quieren ser psicoanalistas y cómo el campo de ser psicoanalista es contracultural si alguien dice espérate son muchos años es mucho la formación hay que invertir demasiado los productos no son rápidos ¿qué estamos ofreciendo en ese sentido? ¿no? o sea si la calle dice vamos para allá nosotros decimos vamos para acá ¿no? y eso es muy valioso de tomar conciencia Ulrich Beck que es un sociólogo también ha hablado sobre la social riesgo ese es el concepto que Ulrich Beck plantea para nosotros y nosotros hablamos de la sociedad justamente de la represión de las pulsiones o del conflicto donde el sujeto puede encontrar su sentido de vida en la diferenciación entonces ahí está la definición que hace Beck donde plantea justamente que estamos en una sociedad donde el riesgo sea elevado donde hay mucha incertidumbre y donde ya no existen demasiadas seguridades es muy parecido a la sociedad líquida a Bauman y les recomiendo este librito que se llama el retorno del péndulo entre Gustavo de Sal y Bauman ¿no? donde plantean justamente este péndulo entre la seguridad y la inseguridad quiero plantear este cambio que plantea Beck a propósito de la sociedad clásica ¿no? con conciencia de clase participación colectiva ¿no? acuérdense que la noción de trabajador hoy día se llama colaborador no sé si pasa en España eso Rodrigo pero se llama los colaboradores las sugerencias de la felicidad y ya lo que ha sido el discurso más politizado sobre la conciencia de clase y la conciencia colectiva se ha ido perdiendo por lo tanto el riesgo sobre el individualismo esta hiper flexibilidad frente al trabajo las administraciones lean y etcétera aparecen como grandes sentimientos colectivos el libro de Le Breton se los recomiendo también la edad solitaria adolescencia y sufrimiento justamente plantea esta incertidumbre en la que estamos hoy día elevando la incertidumbre y poca seguridad social ahora ya voy terminando ¿qué es lo que plantean todos estos autores? dicen lo que decía Rodrigo no estamos en una sociedad tribal no estamos en una sociedad colectiva donde hay ritos compartidos que nos permitan pasar de la individualidad a la colectividad y existe una especie de legitimación solitaria ¿no? una legitimación solitaria a propósito de mi propia identidad con esto todo lo que también planteaban los colegas y se discutió después sobre la primera relación sexual el primer amor el convivir casarse tener hijos ¿no? y el título profesional aparecen inmersos en un campo donde ya plantear esto como hitos del desarrollo ya es problemático ¿no? estamos en una sociedad donde justamente lo que dicen los colegas que han trabajado sobre este tema es difícil hablar de grandes ideales ya lo decía Gabriel también en la discusión ¿cómo le haces tú para vivir con ideales y vivir sin ellos? y donde los pares te molestan pero también los necesitas o sea es muy difícil en ese punto y acá ya entrando a la parte final de mi exposición la falta de herencias colectivas hace que el proceso sea fundamentalmente individual no quiero entrar en una demonización de la hipertecnología porque eso ya es conocido no tiene efectos nocivos se habla de la adicción a las redes sociales la definición de un yo público versus un yo privado y está el síndrome de Ikiko Mori muy interesante que lo planteó Tamari Saito en el 98 un psiquiatra japonés que es justamente el aislamiento social juvenil ¿no? como un efecto importantísimo y ahora quiero con esto se dan cuenta que es un proyecto de sociedad de la hipertecnología la hiperconexión el móvil presente todo el tiempo y para muchos es una gran posibilidad una gran posibilidad de sociedades más inteligentes más conectadas con más disponibilidad de información que ninguno de nosotros quizás tuvo antes pero se plantea un desafío no sé si ustedes vieron esta serie de Netflix que se llama Vivir 100 años sobre las zonas azules no sé si la han visto si no la han visto se las recomiendo está buenísima dice un tipo empieza a mirar en el mundo cuáles son las zonas donde hay mayor esperanza de vida y la gente vive hasta 100 años se llaman centenarios o super centenarios los super centenarios son los que viven hasta 110 pongas usted o 104 que ya es un un gran logro bueno los tipos dicen que está justamente la 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 una vida donde a ver estoy llegando ciudades como Okinawa en Japón Okinawa donde venía el señor Miyagi de ¿verdad? Okinawa de Karate Kid ¿no? que el prototipo este japonesito que aparece chiquitito que después se come a todos los los cobra norteamericanos después está Loma Linda en California que es un lugar donde está un grupo de adventistas que tienen una universidad un hospital e iglesias donde viven muchos años está Cerdeña en Italia ¿no? donde la gente sube cerro baja cerro toma vino y vive feliz cantando no sé vela chavo entonces todo este giro genera una idea de particularidad de la dieta pero lo más importante que los tipos presentan como algo común es que hay un sentimiento comunitario o sea hay un sentimiento comunitario muy potente que hace que la gente viva más y acá dicen ya te convertiste en un psicólogo de la salud ¿verdad? la psicología de la salud dice vive más años porque estás en la iglesia no pero el sentido comunitario de reciprocidad no es cualquier cosa no es como para que lo agarremos de manera baladí como psicoanalista entonces estamos hablando de una sociedad individualista y los que viven más años tienen un colectivo bueno ahí hay una brecha que hay que saber analizar quiero poner esto como una especie como de provocación para que lo pensemos en América Latina al menos estoy diciendo Buenos Aires capital mundial de psicoanálisis Madrid un centro de resistencia a la psicología positiva española ¿no? que es positivista conductual nosotros estamos bastante más relegados en la escena española en ese sentido pero en América Latina un grupo de colegas entre ellos historiadores sociólogos psicólogos lingüistas y antropólogos han investigado las culturas terapéuticas en Buenos Aires y Río de Janeiro y fíjense ustedes que el psicoanálisis está retrocediendo ¿no? el libro de Pirozka de Mariano y de Nico Bioti que se llama Beyond Therapeutic Culture en Latinoamérica plantea después de haber hecho encuestas y entrevistas en profundidad que mucha gente hoy día prefiere ir a la iglesia que ir al psicoanalista ¿no? plantea que los resultados son más rápidos y más permanentes digamos ¿no? y en ese sentido muchos de ellos inclusive descartan en el futuro ir a un profesional de la salud mental esa es una cosa segundo que las culturas terapéuticas son híbridas es decir tanto adolescentes como adultos combinan psicoanálisis con la iglesia o en Brasil con el candomblé por ejemplo cosa que para los psicoanalistas sería que se nos cae el pelo a kilómetros porque como esto de que alguien dice el inconsciente y al mismo tiempo dice Dios bueno esa es una historia desde abajo que es muy muy interesante para nosotros no existen como régimen terapéutico limpio ¿no? ya termino la historia a propósito he podido ver y me tomo de esto de la crítica del adolescente eterno que hoy día estamos en una época de la cancelación ¿no? que es muy difícil entonces oponerse a esta fuerza que tiene precisamente la subjetividad colectiva de los hombres fuertes digamos ¿no? hombres como Trump o como los que los funan a propósito de diferenciarse del patriarcado hace justamente que la adolescencia sea un espacio de mucho combate a propósito de replegarse privadamente veamos los efectos del bullying cibernético de que alguien puede pasarla muy mal y eso implica en ese sentido varios riesgos psicopatológicos como el suicidio adolescente esto es bastante distinto a lo que yo he investigado históricamente quiero dar este último ejemplo yo investigué la historia de los anarquistas en Santiago de Chile de los comunistas de los socialistas en los diarios obreros donde los tipos aparecen llamando compañeros por favor gente joven uno dice los obreros los anarquistas eran adolescentes en esa época veinte dieciocho años de los que hoy día se llamarían adolescentes tardíos y los tipos dicen hay que resistirse al capitalismo leyendo psicología de las masas y análisis del yo porque lo que hace el capitalismo es dormirte que sería como dormirte con el teléfono con Netflix y con todo esto y entonces hay que despertar o sea el capitalismo es un gran vampiro y por lo tanto compañeros leamos a Charcot y leamos a Freud mil novecientos veinte estoy diciendo por fuera de cualquier institución psicoanalítica y existe en ese sentido una necesidad de la crítica a propósito de estas fuentes ¿no? de estas fuentes colectiva masiva ese es el ejemplo que quiero sacar desde los anarquistas los anarquistas dicen hay que despertar ¿no? esto es un ejemplo muy mío Chile despertó hace dos años en nuestro país viene la nueva constitución se abrirá la grande alameda vamos a Allende y hoy día están los que están haciendo la constitución son los republicanos o sea ¿cómo pasa eso? ¿cómo? y a propósito de la fuerza del fake news que es justamente toda esta hiper hiper corriente de información que plantea una forma de subjetividad donde los adolescentes están en el medio en la IPA yo pertenezco a la IPA les quiero recomendar este webinar que se llama Hope and Revere Psychoanalytical Reflection on Generation Z donde los colegas dicen bueno y el psicoanálisis ¿qué lugar va a cumplir en todo esto? ¿qué oferta tiene el psicoanálisis para el paciente X para el paciente Z para el millennial o cómo el psicoanálisis como dispositivo participa de este tema y ahí tenemos el giro miren este artículo del año 2020 se llama el giro millennial del psicoanálisis y este artículo de una colega que es impronunciable eso ha pedido perdónenme no me voy a exponer a pronunciarlo mal pero ella lo que hace justamente es mostrar dos cosas cómo el paciente millennial debe ser considerado en sus particularidades este es el millennial y también cómo el millennial quiere ser psicoanalista y cómo eso se transfiere a la dinámica de las supervisiones al propósito de los seminarios y cómo justamente no sé por el caso mío fueron 28 seminarios dos años de supervisión individual dos procesos bueno toda una cosa que genera una crítica bastante interesante como punto generacional de la forma de entender la formación psicoanalítica y con lo que se podría llamar los candidatos a la formación y por otra parte qué particularidades tienen la generación Z como paciente y un colega de Lituania Darius Lescauskas dice bueno el móvil es un yo auxiliar donde está todo el tiempo en la mano no solo de los jóvenes pero de los adolescentes donde plantean precisamente personas que nacieron con la internet no como nosotros que la vimos nacer que los padres le pasan el móvil para que los niños se calmen y en ese sentido tienen un montón de referencias que no se saben si son ciertas o no pero que forman su subjetividad y eso le llama yo auxiliar el teléfono móvil es inteligente nos contesta nos enseña nos acompaña nos hace dormir hay aplicaciones para despertar para meditar para entender para aprender idiomas es mejor que un padre suficientemente bueno entonces tenemos referencias sociales múltiples en este mundo de una especie de vértigo de información y el colega chileno Fernando Lobo habla justamente de subjetividades neoliberales y disoancias cognitivas en la perspectiva performativa es decir lo que se dice es cierto ¿verdad? lo que se está publicado es realidad entonces se pierde el sentido crítico que tenían los anarquistas que sea cuidado que el fascista te va a hacer dormir con lo que te dice y acá nos encontramos por lo tanto se dan cuenta con el voy a llamar segmento adolescente como alguien que está por delante de una socialización que ya no es necesariamente solo la familia los libros de la biblioteca y el espacio tridimensional con su familia con sus cuidadores o sus padres sino que hay un espacio independiente que es el móvil que se nos escapa a nosotros de cualquier tipo de incidencia que nos plantea un montón de desafíos psicopatológicos un montón de desafíos teóricos a propósito del lugar del cuerpo los psicopatóricos no sabemos dónde nos metemos del cuerpo hoy día a propósito de teleanálisis es con cuerpo es sin cuerpo es distante es remoto grandes discusiones que yo creo que nosotros en este espacio podemos generar fructíferas fructíferas discusiones eso termino muchas gracias Rodrigo gracias a todos muchas gracias Mariano gracias